¿Qué tal amigos? Soy Sebastián Alarcón, su hermano, su compañero, Arcona y yo me llamo y quiero contarles que este día, sábado 26, vamos a estar en Cuenca, en la parroquia de Baños, así que ya lo saben, los espero pronto, 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 en mi ciudad favorita, Cuenca, así que hermanos míos, vamos a cantar con todo el alma, este 26, no se lo pierdan.